Vamos a intentar cerrar la jornada a la mayor brevedad posible. Va a empezar el director de las mismas. Sí, brevísimamente, porque todavía no hemos clausurado. Tenemos la comida en la bodega fundador, un caminito andando y luego tenemos la visita privada a la Real Escuela Ecuestre de Jerez. Y, por lo tanto, en ese momento, hablando de Jerez, rabo a toro hasta el rabo. Bien, pues ha merecido el esfuerzo, creemos, y esperemos que de aquí salgan conclusiones importantes para nuestro trabajo, para vuestro trabajo, y que, bueno, sobre todo, como muy bien le gusta hablar al presidente nacional, a nuestro amigo y compañero Jesús, esto más que una jornada es un encuentro, donde, bueno, nos volvemos a abrazar, nos volvemos a reconocer y gozamos de esa amistad. Gracias por asistir. Toma la palabra la delegada de Desarrollo Educativo, María Isabel Paredes. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todo un saludo muy afectuoso para las personas que me acompañan en la mesa. Sin lugar a dudas, felicitar a los organizadores por este magnífico congreso, por estas magníficas ponencias que hemos tenido, tanto en la tarde de ayer como en el día de hoy, que nos acercan aún a la realidad y nos acercan a esa realidad y nos hacen reflexionar sobre el trabajo que cada uno debemos de hacer desde el día de hoy para seguir mejorando el sistema educativo. Mil gracias a todos y que os puedo desear, que disfrutéis de la tarde de hoy en nuestra ciudad, que os merecéis ya la parte lúdica que tiene este congreso y agradeceros una vez más por contar con la provincia y ponerme a disposición de todos vosotros para cualquier tema relacionado con el sistema educativo y cuyo objetivo principal sea la mejora de dicho sistema. Así que, mil gracias de nuevo. Toma la palabra el inspector general Manuel Jesús Sánchez Hermosilla. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora delegada, señor presidente de UCI, señora presidenta de UCI de Andalucía, mi amigo y compañero Antonio Asegurado. Saluda también a todos los presentes, José Ángel, delegado de Educación, por su presencia, a compañeros de otras inspecciones generales, a compañeras del anterior gabinete Olaya y demás compañeros y compañeras jefes de servicio. Me han pedido mucha brevedad, con lo cual voy a ser muy breve. Me toca estar en esta mesa de clausura. Y una vez hechos los agradecimientos, tengo que excusar la no presencia de la viceconsejera, que le hubiese gustado, como siempre, tanto la consejera… Sabéis que la viceconsejera y la consejera siempre que puede comparten momentos con la inspección educativa en sus foros, jornadas y encuentros. En este caso no es posible y tengo que excusar su ausencia, pero le hubiese gustado estar aquí con nosotros. Y, bueno, me traslada ese mensaje de reconocimiento, de enhorabuena por la jornada y por la labor que hace la inspección educativa en nuestra comunidad autónoma. Soy muy breve, 60 segundos no más, pero sí quiero lanzar cuatro ideas antes de clausurar el acto de manera institucional, porque sé que luego hay otro tipo de actividades. También muy interesante, que también hace piña, hace grupo y hace cuerpo de infección. Las ideas son… La primera es… Ha sido dos jornadas donde ayer no pude estar en la ponencia, la seguí por la noche a través del canal de YouTube, pero sí está esta mañana la del compañero Samuel, al cual felicito y doy la enhorabuena por su ponencia. Una mesa redonda muy interesante, donde no es necesario compartir todo lo que se dice, pero sí que es verdad que se ha dicho cosas muy interesantes y muchas de ellas se comparten. Y creo que, bueno, y luego también la intervención de nuestro compañero Rafael Martín, al cual durante esos 15 meses fueron 15 meses bastante duros, nos pilló toda la pandemia. Y tuvimos muchas videoconferencias y mucho trabajo que hacer. Las cuatro ideas que quiero lanzar es… La primera, la temática de la jornada es muy acertada, el impacto de la transformación social en la educación y en la inspección. Y voy a decir lo que siempre suelo decir. Estamos en situaciones de cambios sociales continuos y ¿qué nos exige? Una inspección de educación más profesionalizada. Más profesionalizada. Planes de actuación que se ejecuten, se lleven a cabo. Se acabó eso de que los planes de actuación se hacen, pero se hacen muchas otras cosas y se dejan de hacer cosas que son planificadas, reguladas y que realmente están recogidas en nuestros planes. Esos planes de actuación requieren, lo decía Samuel, formación. Estamos en ello, estamos formando en la competencia digital. Tenemos un dinario diseñado, del que Samuel forma parte y es un gran valedor de ello, porque estamos trabajando intensamente. Porque las nuevas tecnologías, y es otro mensaje importante, no es el fin de la inspección, es el medio, es una herramienta que tenemos para que nuestra actuación sea más eficaz y más eficiente. Luego, la profesionalización de la inspección, tenemos que avanzar hacia ella, tenemos que avanzar con mayor autonomía, con mayor independencia, con mayor recurso, con mayor formación, pero sobre todo también con esa implicación, esa motivación, esa ilusión que hablaba Samuel al final de motivación e ilusión. Esa es una idea fundamental. La segunda, cambios sociales, lo hablábamos antes en la mesa, requiere una inspección más flexible, más versátil. A veces hay que actuar de inmediato. Sabemos que tenemos 10, 15 días para elaborar informes. A veces el informe necesitamos que esté al siguiente, porque nos estamos jugando derechos de los administrados, derechos de los alumnos, que no pueden parar ni pueden conocer procedimientos administrativos muchas veces. Luego, necesitamos una inspección más flexible y más versátil. Y luego, otra parte importante, sobre las nuevas tecnologías, como ya he dicho, estamos trabajando en ello. Y a veces esas nuevas tecnologías es lo que nos tiene que ayudar a que la organización se beneficie de la misma. No necesitamos inspectores e inspectoras con el B1 o el B2 en certificado de competencia digital, que está muy bien. Lo que necesitamos es un marco digital para nuestra organización. Creo que eso es fundamental. Creo que esos son los retos de la inspección. Y lo hablamos antes, la educación tiene ante sí grandes retos, porque a lo mejor necesitamos nuevas organizaciones o nuevo desarrollo organizacional de los centros. Los centros, yo siempre he dicho que son instituciones muy inmaduras. Son muy inmaduras porque están altamente arregladas, tienen una autonomía de la cual no se hace uso y, por sueliente, es necesario que nosotros, como inspectores, potenciemos la autonomía de los centros, ayudemos a mejorar su organización y ayudemos a mejorar también los nuevos modelos docentes, inspirados. Si queremos una educación personalizada, evidentemente tenemos que atender a la persona desde las tutorías, como se ha dicho. Entonces, esas son las ideas que quería lanzar en un foro como este. Y me gusta estar en la clausura porque me permite decir lo que siempre digo. Creo que es fundamental la reflexión. Lo ha dicho Pepe antes, docente reflexivo. Pero docente reflexivo que, inmediatamente, una vez que dejamos este foro, pasa a la acción. Porque el mundo nos espera ahí fuera. Fuera de estas paredes, fuera de esta puerta, los alumnos, los padres, los docentes, los directores nos esperan. Luego tenemos que reflexionar, pero sobre todo tenemos que resolver el problema a todos. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, queridos compañeros y compañeras, llegamos al final de la séptima jornada de encuentro de formación de UCI Andalucía. Y no puedo evitar sentir una profunda emoción al reflexionar sobre lo que hemos vivido juntos en estos dos días. Permitidme que solo pueda catalogar estas jornadas como de rotundo éxito, pero para mí creo que ha sido un auténtico triunfo, tanto por la participación, por el aprendizaje y, sobre todo, por la confraternidad. Hemos tenido el privilegio de celebrar estas jornadas en la maravillosa ciudad de Jerez de la Frontera, que, como muy bien apuntaba nuestro consejal de Educación, es un lugar que nos ha acogido con los brazos abiertos y nos ha permitido vivir en una experiencia inmersiva, en una rica cultura. El claustro del convento de Santo Domingo ha sido la sede perfecta. Este espacio histórico, lleno de seneridad y de belleza, nos ha inspirado y brindado un ambiente propicio para el intercambio de ideas y el fortalecimiento de nuestros lazos como inspectores de educación. En sus muros hemos sentido la presencia de siglos de sabiduría y de dedicación que han dado un marco especial a nuestras sesiones de trabajo. Hemos compartido momentos de formación intensos y enriquecedores con unas ponencias, sobre todo, bueno, yo tengo que felicitar a Samuel, y una mesa de debate que nos habéis permitido y nos habéis desafiado a pensar más allá, a reflexionar sobre nuestro papel en un mundo en constante cambio, aprendiendo unos de otros y en un verdadero espíritu de colaboración y respeto. Pero, compañeros y compañeras, ya os decía en la inauguración, nos encontramos ante un desafío crucial que exige nuestra acción de forma conjunta, la capacidad de nuestro cuerpo para abordar los desafíos sociales que impactan directamente en nuestras escuelas. Cada uno de nosotros tiene el potencial de contribuir de manera significativa a la mejora de la calidad educativa y al enfrentamiento de estos desafíos sociales. Poseemos una visión privilegiada que nos permite identificar tanto los problemas específicos de cada centro como las tendencias más amplias que afectan al sistema educativo en su conjunto. Es fundamental que aprovechemos esta perspectiva única para diseñar e implementar estrategias que aborden eficazmente las necesidades de nuestros estudiantes y de nuestros centros. Quiero agradecer, como ya hice en la inauguración, a todos los que han hecho posible este encuentro. Los compañeros de Cádiz se han dejado el alma. Y tengo que decir los nombres, lo siento. Gracias a Fernando Ríos, gracias a Ana Ibáñez, gracias a Rosario Orellana, a Sonia González, a Maya Cano y a nuestra presentadora Carmen López. Gracias por vuestra dedicación, por vuestro espíritu de colaboración y por hacer que esta jornada haya sido una experiencia inolvidable. Permitirme que concluya exaltando las tres joyas culturales que nos va a permitir tener Jerez, como son sus bodegas, sus caballos y su flamenco. Estas magníficas manifestaciones culturales encierran en sí mismas virtudes esenciales para forjar un auténtico inspector de educación, como el vino, que necesita tiempo para reposar y alcanzar su plenitud. Un buen inspector requiere paciencia y dedicación. Como los caballos de la Real Escuela Andaluza de Artes Ecuestres, que nos van a demostrar la armonía y la disciplina, recordándonos la belleza del esfuerzo constante, virtudes que también debemos poseer un buen inspector. Y el flamenco, con su compás y su sentimiento, nos muestra que para ser un buen inspector requeremos ritmo y empatía, guiando con precisión y corazón cada paso en el camino educativo. Así que, compañeros y amigos, que el eco de nuestras conversaciones y el ritmo de nuestros pasos nos lleven a nuevas alturas en nuestra labor diaria. Que el compás del flamenco siga resonando en nuestros corazones, recordándonos la importancia de la pasión en todo lo que hacemos. Muchas gracias a todos y que el futuro de la inspección educativa sea tan brillante como la luz de esta maravillosa ciudad de Jerez. Y acaba la clausura, como no puede ser de otra manera, nuestro presidente nacional, Jesús Marodán. Buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, seré también breve, felicitar a USI Andalucía, tanto a los organizadores de la jornada, al director Antonio Asegurado, a su presidenta Ana Verdugo, como a todo el comité organizador. Igualmente, agradecer la presencia de las diferentes autoridades locales, autoridades autonómicas que estéis aquí, así como los inspectores generales de Andalucía, Valencia, inspectores jefes de diferentes comunidades. Bien, yo voy a ser muy breve, porque tenía un discurso preparado que ya no sirve para nada. Y voy a decir el motivo. A ver, la cosa es muy sencilla. Aquí nos han explicado y han hablado y han planteado cambios importantes del sistema educativo que van a afectar, lógicamente, a nuestra tarea profesional y al conjunto de la comunidad educativa. Obviamente, nosotros, como inspectores, como profesores de la educación, además de todo esto, tenemos en breve tres retos muy importantes. Uno, que a partir del 1 de septiembre del 2024 se empiezan a implantar los ciclos de FP, de la nueva FP, con lo cual significa cambios en currículos, en reales decretos, etc. Dos, la semana que viene, o la próxima, se aprobará la nueva ley orgánica de enseñanzas artísticas superiores. Os sugiero que leáis con detenimiento lo que quede o lo que haya, porque ha hecho tantos cambios de enmiendas transaccionales que ya no sé lo que queda. El artículo 59, que es exclusivo de la inspección educativa. Una estrategia de USIE, no sé lo que queda, así que, pero bueno, USIE siempre ha pretendido, como lo conseguimos en la ley de FP, que hubiese siempre una mención específica a la inspección. ¿Por qué? Porque cuando se habla a veces de inspección, en muchos sitios se entiende que puede haber otras agencias, entidades evaluadoras, privando a la inspección de su papel propio específico de evaluador. Y eso no debemos ni podemos consentirlo. Bueno, obviamente, estos retos necesitan formación, como la que hoy excepcionalmente y muy buena se ha hecho, como la que también USIE lleva haciendo estos últimos meses, como la que haremos en Palma de Mallorca en octubre, pero también necesitamos inspectores, y lo han dicho muy bien, cualificados, independientes y preparados. Y para todo eso, para todo eso, USIE propuso hace ya tiempo que hubiese un real decreto de la inspección educativa. Conseguimos convencer al Ministerio el año 2010, perdón, 2020, en que lo que ponían como un real decreto de acceso a la inspección se convirtiese en un real decreto de acceso y desarrollo profesional de la inspección. Hemos trabajado con otras entidades profesionales con muchas aportaciones. Hoy, ahora, hace menos de dos horas el Ministerio ha pasado el borrador del real decreto a las direcciones generales de personal, lo ha pasado a los sindicatos y a nosotros, claro. Todos los afiliados lo tendréis mañana, ese real borrador. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Porque somos un sindicato y tenemos que defender nuestros derechos profesionales y laborales. Yo, personalmente, llevo 20 años ya en la inspección, orgulloso de este trabajo, satisfecho de hacerlo. Vamos, reconocido a todos y cada uno de vosotros por vuestra labor. Pero con buenas palabras, no se solucionan las cosas. Se solucionan apoyando y reconociendo el trabajo de la gente. Yo estoy harto de que digan de que somos el cuerpo más alto de nivel, pero retributivamente no lo somos. De hecho, si leéis el borrador de la ley orgánica esta de enseñanzas cegos superiores, a todos los cateáticos de enseñanzas superiores que además sean doctores, las van a reconocer en el nivel 28. Por tanto, van a ser tiempos de, aprovechando este año, 175, un año bonito para tener una norma bonita, potente, que dignifique nuestro trabajo y nuestra profesión, va a ser momento de reclamar. El borrador de la ley de crédito sí que tiene cosas que hemos pedido, como temas del teletrabajo, como el tema de que por fin podamos participar sin cada batalla anual ni ir a los pleitos que hemos tenido que ir para las asesorías en el exterior y otras cosas que nos compensan. Pero la parte retributiva la queremos porque somos el único cuerpo que para llegar a ejercer tenemos que hacer dos oposiciones. Los demás no. Los demás hacen una oposición y una selección. Lo digo porque yo soy catedrático y por eso sé que tuve que hacer un proceso de selección. Por tanto, vamos a trabajar y vamos a pedir la colaboración de todos los afiliados y afiliadas de UCI para mejorar nuestra posición y nuestro reconocimiento profesional e institucional. Recordar que en este país hay ocho millones de alumnos, setecientos mil docentes, más de treinta mil centros, pero solo hay mil seiscientos inspectores. Luego, cuando todo el mundo dice dónde está la inspección, dónde está la inspección, yo pregunto quién se preocupa de dar recursos a la inspección. Porque es lógico y es natural que nos pidan que ejerzamos bien nuestra tarea, que hagamos bien la garantiza de los derechos. Pero también necesitamos más recursos humanos, más recursos técnicos. Si no, no podemos garantizar. Si no, todo es sobrevolar. Y no queremos sobrevolar la realidad educativa. Queremos impregnarnos con ella, aportar soluciones, ser realmente el apoyo, el asesoramiento y velar por las garantías y los derechos del alumnado y de sus familias y de todos los docentes, por supuesto. Por tanto, pues tenemos formación y tenemos reivindicación. Porque lo cortés nunca quitó lo valiente. Porque lo leal nos permite ser, saber que no tenemos por qué ser serviles. Y porque quien amamos una profesión, la amamos para todo. Para formarnos, para aplicarla, pero también para exigir que se nos reconozca lo que hacemos y lo que aportamos. Y en estos 175 años de inspección se ha aportado mucho a este país. No voy a hacer la lista porque es muy larga, pero mirar la cantidad de libros escolares que se han publicado, normativa que se hizo durante la República y durante el franquismo y en cualquier periodo. La inspección ha aportado mucho y es cuestión de ponerlo en valor. Y para que la inspección siga aportando mucho y cumpliendo el papel institucional en un estado de bienestar y de derecho, necesitamos reconocimiento institucional, reconocimiento económico y una igualdad por lo menos con los demás docentes. Me congratula mucho que aquí en Andalucía, hace una semana en Extremadura, se haya hecho una normativa de comisiones de servicio para los inspectores e inspectoras. ¿Por qué los demás comunidades autónomas no lo hacen? Somos un cuerpo docente, tenemos derechos a esas comisiones, porque hay que estar en tanta arbitrariedad. Quien nos quiere, aparte de aplaudirnos o no, nos conoce los derechos. Quien nos valora, nos da los recursos para poder ejercer nuestro trabajo. Así que, compañeros, compañeras de USIE y los que no son de USIE, encantados de estar con vosotros, esperemos que estéis también con nosotros, a partir de aquí, pues vamos a negociar con los sindicatos, con el ministerio, por supuesto, y con quien sea. Esta es la inspección, es un cuerpo formado por personas preparadas y tenaces, y sobre todo, que creemos que llevamos la razón a fondo. así que, gracias por asistir, enhorabuena por todos los actos, y nada, compañeros, un lujo teneros y un lujo compartir con vosotros siempre. Queda clausurada la jornada y ahora vámonos a las actividades culturales y a la comida que nos quedan. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Damos por finalizadas las ponencias y la jornada. A continuación, nos vamos a dirigir a la bodega fundador en Puerta de Rota. Iremos caminando en grupo hasta el centro histórico de la ciudad. Se trata de un paseo bonito y cultural y desde allí nos dirigimos a la Real Escuela Ecuestre de Jerez. También se puede llegar en taxi. Muchísimas gracias a todos. Decirles también que quedan a la entrada unas bolsas del Ayuntamiento de Jerez para aquellos que se quedan en el hotel hoy. Gracias. Gracias.